Hola chavales, ¿qué pasa? Bienvenidos a un vídeo más. Pues nada, os voy a explicar, bueno, os voy a explicar, os voy a enseñar un vídeo, que, perdonad por el movimiento, pero que estoy con el teléfono. Os voy a mostrar un vídeo que publiqué en el grupo de Acuario de Gamberio España, en directo. Fue en el momento, en el directo, porque me quemó tanto, me dio tal subido de tensión que le di a directo y me tuve que poner a hablar, porque es normal que haya canales para aprender y otros para reírse de la gente. Entonces yo eso no lo tolero, no lo tolero y lo denunciaron y eliminaron el vídeo. Entonces he tenido la suerte de recuperar el vídeo y nada, os lo voy a mostrar y juzgad ustedes mismos los canales que queréis seguir. Yo no voy a obligar, soy un canal pequeño, yo para mí soy el último que sabe menos de nada. Yo lo que entiendo es de plantado, pero no me río de nadie, al contrario, si veo un aqua tuber, que es lo que se llama ahora, un aqua tuber, que me pueda aportar algo bueno, lo único que hago es decirle que hace las cosas bien y que ole su acuario y que tiene todo mi apoyo y que estoy deseando de conocerle. Lo que no hago es reírme de él o poner una tienda detrás de mí, ¿vale? Aquí tengo mi acuario, el acuario es mi perro que se ha ido. Así que nada, os dejo con la intro como siempre, no voy a pedir ni like ni nada, si queréis os suscribís o no, que tenéis todo el derecho de elegir y bueno, también quedaros con el tema de si queréis entretenimiento o aprender. ¿Vale? Así que nada, intro. Lo que tengo es el móvil, pero es para que veas que estoy viendo esto. en la cantidad de salseo que hay en YouTube. La gente se está riendo de Juan Segura, que es uno de los referentes para mí, que tiene los acuarios sin CO2 y la verdad es que me da vergüenza que otro hombre lo esté criticando y reciba visualizaciones por criticar. Yo no sé, pero bueno, mi canal no va a ir sobre eso, yo no tengo una tienda de peces y o sea, me da igual, yo al revés, lo admiro, tengo ganas de visitarlo, pero me da vergüenza. ¿Escucháis? Bueno, podéis entrar a su canal y ver su vídeo, pero vamos, salseo. Este es el sabrotodo. Es una persona que no es de mi agrado, ya lo digo directamente. ¿Eso es ser youtuber? ¿Estáis aprendiendo algo? ¿Escucháis? Esta persona con maquina y tiene todos sus acuarios sin CO2, ¿vale? este tiene un acuario amarillo lleno de tanino mentira bueno chavales este hombre es el de acuarios hd lo voy a nombrar porque me da vergüenza de que viva del sarceo cuando tenía que enseñar a la gente a mantener su acuario que haces tío si tienes un problema con juan se lo dice yo me quedo loco la verdad es que lo estoy escuchando y me estoy poniendo malo él si tiene idea hace unos vídeos que te cagas fijaros entrar a mundiacuario con lo aconsejo y bueno chavales ahora no estoy teniendo mucho tiempo para grabar y bueno lo que os digo con estas cosas del sarceo no puedo así que nada hasta el próximo vídeo chavales un saludo y yo no sé